Bienvenidos al sorteo 6076, estamos en Cafeterito Noche y para hoy lunes 21 de febrero nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento, las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios y muy atentos al resultado de Cafeterito Noche. Vamos con el ganador que es el número 7963, resultado lo verificamos juntos, 7963, número ganador, delegados es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en Marulanda. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.